Vamos con otros temas, los temas de la crisis de inseguridad que tenemos aquí precisamente en el estado de Nuevo León. Vamos con el sondeo que da a conocer el día de hoy la Cámara de la Industria de Transformación aquí en el estado de Nuevo León. La crisis de inseguridad que se vive en Nuevo León ha obligado a los empresarios a invertir un mayor número de recursos para protegerse de la delincuencia. El incremento en este año ha sido de hasta un 24% si se compara con el 2016. La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León dio a conocer los resultados de su sondeo en este tema, donde encuestaron altos directivos de micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. Según los resultados, el 23% de los empresarios fueron víctimas de un delito o un intento de delito. Los más comunes fueron el robo a negocio en un 38.6%, robo en traslado de mercancías 38.6% y extorsiones o intentos de extorsión en un 18.2%. Cuatro de cada diez empresarios dijeron que incrementaron el gasto en seguridad con respecto al 2016. Los principales rubros son en cámaras de vigilancia 90.7%, rejas y puertas de seguridad 40% e iluminación 34.7%. El 11.5% mencionó que cambiaron el horario de trabajo como una acción para evitar la inseguridad, mientras que el 8% dijo estar más alerta. El director general de la Cámara, Guillermo Dillon Montaña, explicó que los números desfavorables se vieron desde inicio de la actual administración. Vimos una tendencia permanente del pulsómetro a la baja, favorable. Y con el cambio de administración hubo un quiebre y un repunte en donde la gente se empezó a sentir más insegura. Los empresarios exigieron a las autoridades mayor coordinación en el tema de seguridad, ya que coincidieron en que la violencia actúa como un freno para el desempeño productivo, pues los recursos que se usan para equipamiento se dejan de aplicar en inversión, contratación de personal o tecnología. Con imágenes de José Franco, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.